Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Ay, qué gustito! ¡Ay, qué gustito! ¡Vamos, ya sé! ¡Hola, amigos! Soy el Gatotón. Hoy estoy aquí, limpiándome. ¡Viene a visitarme a mi casa mi mejor amigo, Pocoyo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vendrá a mi mejor amigo y cantaremos su canción preferida! ¡Pocoyo, te quiero! ¡Floppy! ¡Eres un zado! ¡No hagas eso! ¡Eres un gocho, Floppy! ¡No hagas eso! ¡Que vienen invitados! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, te amo! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, te quiero! ¡Pocoyo, Pocoyo, soy tu amigo fiel! ¡Siempre estaré contigo aquí! ¡Pocoyo, Pocoyo, 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 te quiero! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, te amo! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, siempre seré tu amigo fiel! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo, te amo! ¡Pocoyo, Pocoyo, te quiero! ¡Pocoyo, Pocoyo, te quiero! Poco yo, Poco yo, te quiero Poco yo, Poco yo, soy tu amigo fiel Siempre estaré contigo aquí Poco yo, Poco yo, Poco yo, te quiero Poco yo, Poco yo, Poco yo, te amo Poco yo, Poco yo, Poco yo, siempre seré tu amigo fiel Poco yo, Poco yo, Poco yo, Poco yo Poco yo, Poco yo, Poco yo, Poco yo Espero que os haya gustado muchísimo la visita de mi gran amigo Paco y yo Lo hemos pasado genial cantando su canción Y ahora se ha dado de irse a la cama ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!